Estudiantes y policías resultaron heridos durante las manifestaciones realizadas por alumnos del Colegio Mejía, quienes exigían que el profesor implicado en una presunta agresión retome su puesto como inspector de la institución. Con quema de llantas y bajo consignas, los estudiantes del Colegio Mejía protestaron durante la mañana y tarde de este miércoles 20 de junio, solicitando que el profesor José Camacho, quien está siendo investigado por presuntamente castigar a unos alumnos, se reintegre a su cargo como inspector dentro de la institución. Hemos concientizado en ellos que esta no es la forma de protestar. Ellos son estudiantes, son unas personas conscientes, racionales, y hemos llegado a un acuerdo que se termine toda esta manifestación. Van a esperar el resultado que les dé el Distrito de Educación referente al profesor. Nosotros como padres de familia responsabilizamos de esta situación y de la integridad de nuestros hijos al Ministerio de Educación y al Distrito. A pesar de esa pequeña tregua, los enfrentamientos continuaron entre policías que intentaban restaurar el orden y los estudiantes protestando. Los agentes tuvieron que cerrar las calles en los alrededores del plantel. Ya que los manifestantes lanzaban piedras y palos. Mucha agresividad por parte de ellos con el lanzamiento de piedras, interrumpir la movilidad ya es un delito. A mí me duele ver eso, ver policías con las piernas sangradas, ver muchachos con la nariz rota, a mí me duele. Según la policía habrían sido alrededor de 250 manifestantes, a los que al pasar de las horas se le iban sumando más personas, que se presumían eran padres de familia, quienes apoyaban al profesor por la actuación del docente. Que a decir de ellos es disciplina lo que imparte. El licenciado es un muy buen licenciado. Todos le respaldamos, los estudiantes, los padres de familia. Como parte de esta jornada de fuertes protestas, algunos estudiantes fueron detenidos en medio de varios forcejeos. Así también agentes policiales fueron heridos al recibir el impacto de las piedras y palos. Los daños en los bienes públicos también se hicieron presentes. Y para que esto no continúe, entrada la noche, el profesor implicado se hizo presente en el colegio. He hablado con los jóvenes estudiantes para que por favor se retiren a las casas, para recautelar su integridad. Así también habría solicitado la liberación de los estudiantes detenidos. Hablé con el señor ministro y le hice la petición que por favor, al igual que yo vengo a calmar a mis estudiantes, se garantice que se les dé la libertad inmediata. Según informó José Camacho, él se incorporaría a sus actividades en el distrito número 4 por disposición del Ministerio de Educación, informó Patricia Aldaz. Gracias.